¿Qué hacer si el dinero se te cae? Uy, se me cayó 20 lucas hermano, no ¿Cogerlo? ¿Por qué no? Se está limpio Ah, ahora sí Las matemáticas de este compadre son increíbles ¿Es en serio? Ya, está O sea, sí que está sucio Pero ya el dinero está sucio de por sí La trabajadora del cine El 15 de diciembre Buenas tardes, bienvenidos a CinePelis ¿Para qué película serían sus boletos? Para Clifford, pendeja Llevo meses hablando de Spiderman Dios He reaccionado a cada maldito trailer que han sacado He compartido las teorías Entreviste al propio Spiderman No le gustó mi entrevista Pero el caso es que Soni, te lo ruego Llévame la premiera ¿Quién se la tengo que chupar? No 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 Eh... ¿Cómo? ¿A quién qué? Tengo miedo, eh No me digas No me digas cómo fuiste ahí Porque... Yo tampoco Lo único navideño en mi casa Son las luces del modem No me digas Lo único navideño en mi casa Son las luces del modem Ah, perro Qué gaming En mi casa estoy... El modem mío no tiene esa tecnología, eh Igual, compadre Pobre hombre Regala mucho dinero ¿Te enteras por qué regala mucho dinero? No Regalas mucho dinero ¿Te enteras por qué regala mucho dinero? ¿Por qué, Char? ¿Por qué? No me la sé No me la sé No me la sé ¿Por qué? Me dio mucha tristeza ¡Es tan triste! Batala Bluetooth Estos perros con Shazumari No necesitan pegarse Ya que pueden irse con Bluetooth Simplemente esplendido Güey Güey ¿Cómo pelean así? No más Se lastiman, eh Desde Bluetooth ¿Cuándo eres de Latinoamérica? Ven, imagínate hacer así Con los dientes Ven, hablando todo un poco ¿Cómo unos perros pueden...? Ahí me duelen los dientes cuando hago así O sea Ahora que me ponga a pensar Yo digo ¿Messi yo fuera un perro? Así Así Sería bien raro Me dolería a las muelas De tanto hacer así, ¿no? ¿Un dólar? ¡Jamás he visto un dólar! ¿Quién va a tener...? ¿Cómo? Espérate, espérate, espérate Que no, 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 no ¿Qué man es de Bluetooth? ¿Cuándo eres de Latinoamérica? ¿Dólar? ¡Jamás he visto un dólar! ¿Quién va a tener un dólar? ¡Quién va a tener un dólar! ¡A la madre! ¡Es bechísimo! ¡Quítate el sombrero! ¡Es un dólar! ¡Ay, mentira! ¡Ay, mamá! ¡Sí se pasaron con el meme, pero! ¡Qué buena referencia! Este chico se mira guapo Pero por qué ese era tan serio Este era triste Eh, güey Aquella morra se me quedaba mirando un vergo Querrá que me la coja Paloma triste ¿Por qué? Paloma triste ¿Por qué? ¿Por qué? Paloma está cansada de vivir Y aquí para ella es muy difícil sobrevivir en sus condiciones actuales No me digas que se va a caer No tiene dinero Ni hogar Ni familia Se le acabaron las opciones y optado por irse antes de tiempo Juguemos para que la palomita coleada pueda descansar en paz Mis máximas condolencias para sus conocidos Paloma triste Ok No Me, en serio se cayó y no abrió la sala ¿Qué? Se fue, se fue al cielo ¿Sabes por qué el agua es transparente y no es de color azul? La verdad lo único que se es que quiero matarte a Centón Pero, diablo, señorita Mi novia de frente ¿Qué tiene que ver? Ay, papu ¡Hala, qué linda! ¡Qué envidia, cabrón! De lado No mames Eso sí se pasó de lanza ¿Cómo? No entendí ¿Qué? Mi novia de frente O sea que está flaca O sea Es 2D Colecta de la iglesia El cura ¡Me cago, tonto! ¡Qué pedo! Pero es voluntario No manches No, spoiler ¿Qué significa 5 céntimos? O sea ¿5 centavos? ¿5 centavos ya? ¿O son 5 pesos? ¿5 centavos? Ay, no mames No puedo creer que hay iglesias que O sea Que se pongan molestas Porque Por eso Porque le da centavos solamente Si hay Oh my god Váyanse de ahí No, spoiler No, spoiler Muy buen Spider-Man o no Voy a ir queriendo Desde aquí Voy a aventar un morterio Y voy a caer en pose de Spider-Man Y él tiene que ponerse en una pose de Spider-Man O hacer algo de Spider-Man Porque si no me voy a enojar con él Y van a hacer red flags A ver A la madre ¡Qué pedo! Me quedo perfecto el video No, manches Pinche video viral Hasta las cucarachas fueron a ver a Bad Bunny ¡Hasta! ¡Se me va a poner! ¡Me encantó! ¡Es que no me lo freí! ¡Yo dije no sé! ¡No, no sé! ¡No, ya me lo doy! A ver ¡No, madre! ¡No, madre! ¡No, no! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Fue lo mejor! ¡Fue lo mejor, chicos! ¡Quedó perfecto el video! ¡No, manches! Pinche video viral Hasta las cucarachas fueron a ver a Bad Bunny ¡A ver! ¡Mira la cucaracha! ¡Güey! ¡Qué pedo! ¡Ey! El güey ni lo siente ¡No, manches! Cuando tu mejor amiga te marca Pero es una llamada seria ¿What? ¡No, manches! ¡No, manches! ¡Ve, qué pedo! ¡Eso es! ¡Ve, no manches! ¡Eso es del diablo, güey! O sea, a mí me sale este video en la noche Y yo... Yo me voy al cielo 2009 2016 2018 2019 ¡Para ser un caballero diminuto! ¡Eres fuerte! A mí me sucedió lo mismo Pero en los... ¡Jejeje! Este es mi corazón ahora, Sean ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Qué pedo, no! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Este es el final! ¡Todo terminado! ¡Jejeje! ¡A la madre, güey! ¿Y cómo hace ejercicio? ¡Quience! ¡17! ¡Vamos, gato! ¡18! ¡19! ¡20! ¡Eso! ¡A la madre! ¡Qué pedo! ¡Hace más ejercicio que yo! ¡No manches! Gato con flow ¡Esta gato! ¡Uh! ¡Esta gato camina con un estilo que impresiona a cualquiera! ¡Sólo con el contrario! ¡Esta gato! ¡Uh! ¡Esta gato! ¡Esta gato! ¡Esta gato! ¡Esta gato está borracho, güey! ¡Esta gato está borracho, güey! ¡Esta gato! Marica, llevo ya de rato... Escuchando eso, perro, y revisó por todo lado, güey. Y nada, perro, no sé, nada. Marica, lo he revisado por todo lado. ¡No! ¡A la madre! Güey, qué pedo. Que acabo de ver, no manches. ¡Qué miedo, güey! ¡Qué malo más rara, eh! ¡Una por una, chicas! ¡No empujen! ¡Jejeje! ¡Una por una, chicas! ¡No empujen! ¿Ya? ¿Tienen el cuarto así? ¡Qué pedo, amigo! ¡Está fachero ese cuarto, güey! ¡No manches! ¡Banda! ¡No me lo van a creer! ¡No, compadre! ¿Por qué? ¿Por qué me spoileas, güey? ¡No manches! ¡Ay, se mamó! ¡Es imposible! Cuando tu amigo que tiene novia se le olvida mutearse. ¡Chingada madre, güey! ¡Me está cagando el palo mi novia marcándome, güey! A ver, ahí vengo, güey. Dale, dale, güey, dale. ¿Bueno? ¡Ay, hola, baby! ¡Ay, mi bonita! ¡Ay, está bien bonita! ¡Qué, güey! ¡Ay, mi cuchurru, mi, mi pincheza! ¡Ay, pellón, pellón! ¡Ya, confirman! ¡Confirman! ¡Les salen los cute cuando tienen parejita! ¡Pero, ña... ¡Ay, te amo! ¡Te amo, bebé! ¡Ay, güey! ¡Qué vergüenza! ¡No manches! Oye, ¿puedo seguir jugando? ¡Ay, ña, ña... ¡Ay, muchas gracias! ¡Te amo! ¡Ay, mu... ¡Nos vemos! ¡Mu... ¡Bye! ¿Qué onda, güey? ¿Qué te dijo o qué, güey? Nada, güey. Que dejaré de jugar, pero la manda la... Güey, ya sabes cómo soy. ¡Sí! ¡Cómo no! ¡Cómo no! Ya sabes cómo soy, dice el po... Sí, 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 sí. ¡Cherry, casa polillas! Ya, 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 estoy bien. ¿Hay un ratón? El gato se lo va a comer, güey. ¡Pobre gato! ¡Pobrecito! ¡No! ¡No me esperé eso! Yo pensé que iba a huir. ¡Ay, pobre gato! El gato se lo va a comer, güey. ¡Pobrecito! El gato se partió a la queta, güey. ¡Pobrecito, gatito! Es igual de tonto que yo. ¿Eh? ¿Bro? ¿Royal? ¿Hermano? ¿Bro? ¿Hermano? ¿Mirad? ¿Claro ya, eh? ¿Y esto? ¿Qué arena eres? ¡Dios! Liga 1. ¿Bro? ¿Y esa tú? ¡Pum! A ver, muévete un poco, ¿no, bro? Echamos una partidita, uno para uno. ¡Sí! ¡Hala madre! Güey, la paloma juega a Clash Royale. Es bien pro. Les enmascarando a interesadas. Acompáñenme. A ver. Hola, ¿quieres salir conmigo? No me gustan los plátanos. Es hora de desenmascarar a esta señorita. Ahí tienes tu merecido, interesada. ¡Oh, eres muy fuerte! ¿Quieres salir conmigo jugoso y cremoso plátano? Yo no perdón, interesadas. ¿Qué? Desenmascarando a interesadas. ¿Qué pedo acabo de ver, güey? Lo más... Men, lo más random del mundo. Lo más random que he visto hasta ahora. Messi con Antonella. Muy papi, pero muy serio. Messi con un pan bimbo. ¡Qué malos son! Curioso, ¿no creen? Los pibes, cada vez que un profesor les pide presentarse. Me gusta el fútbol y la play. Los pibes, cada vez que un profesor les pide presentarse. Me gusta el fútbol y la play. Ese güey sí le sabe. Pop, eres mi hijo que acaba de nacer. A ver. Nah, temazo. Como cuando te dan un regalo sin pedirlo. Ah, la madre, güey. Qué envidia. Ah, regalazo, güey. Una mancha, es que suerte. No se dice... Está bueno, ¿eh? Está bueno el regalito, ¿eh? No se dice Day Yankee, ¿cómo se dice? Day Yankee, ¿se dice? ¿Tal Yankee? No se dice Apple, ¿se dice? Ay, qué pena. No se dice extraterrestre, ¿se dice? Soy una extraterrestre. No se dice obstaculizado, ¿se dice? ¿Qué es que por acá está obstacul? ¿Ustú cala? ¿Ustú cala? ¿Ustú cala? ¿Ustú? No se dice Magister City, ¿se dice? Ahora dicho, no hay paso, esta mierda. Quiero convidar a los hermanos para este domingo, un paris de iglesia para oír la pregación de nuestro misionario y también Sadme y Satanás. Quiero convidar a los hermanos. No manches. Por eso, gente, no abusen, no actúan en nocar al padre, porque les cae un lapo. ¿Qué pedo? ¿Satanás le dijo? ¡Sald del medio, Satanás! ¡Oh, Dios mío! Pero bueno... Houve la pregación de nuestro misionario y también Sadme y Satanás. ¡Di, Dios mío, Satanás! Por eso, gente, no abusen, no actúan en nocar al padre, porque les cae un lapo. Como siempre, esperando el final de los créditos, Y algún día esperando salir en los dios. Así se habla. ¿Ya lo oyeron? ¿Qué hiciste? ¡Ah! ¡No te lo digo! ¡Gringitiquir! Bueno, ¿qué les pareció el vídeo del Gravity? ¿Les gustó? Está chévere, ¿verdad? Está chévere, ¿verdad? Está buenardo. Está chévere el vídeo. ¡Gringit!